Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Namasté. Bienvenidos a esta charla de lunes, lunes de nuestras ya tradicionales charlas de bienestar. Estas charlas que creamos para poder compartirte cada vez más herramientas para que puedas estar bien, herramientas para que te empoderes de tu bienestar y el día de hoy en especial herramientas para que puedas generar calma, herramientas para que puedas superar la ansiedad, para que puedas realmente dejar atrás toda esa, ese movimiento mental, toda esa angustia. Y bueno, el tema del día de hoy es un tema que para mí personalmente es bastante, bastante, ¿cómo decirlo? Es algo que me compromete mucho. Es algo que a mí me toca mucho. Es algo que me cambió la vida. Y pues bueno, gracias a Ayurveda, gracias a otras tantas herramientas, logré equilibrar y dejar parte de la ansiedad atrás. ¿Y por qué digo parte de la ansiedad? Porque la ansiedad en realidad aprendí a verla como una maestra, aprendí a verla como una señal de que algo estaba pasando en mi vida, de que algo tenía que cambiar, de que probablemente no estaba siendo del todo leal, del todo honesta conmigo. Aprendí a ver en qué momento llegaba la ansiedad, cómo se presentaba y lo más importante, aprendí a darme cuenta que era yo quien me estaba generando la ansiedad para algo específico. Aprendí a darme cuenta que la ansiedad no llegaba de afuera, sino que la ansiedad yo la estaba generando para darme a mí misma un mensaje de cómo me estaba relacionando con diferentes situaciones, de cómo me estaba relacionando con diferentes personas y de que esa ansiedad era un gran detonante para poder regresar al momento presente, para poder darme cuenta que había otra manera, otras maneras de vivir lo que estaba viviendo y sobre todo de explicarme aquello que estaba viviendo. Y les cuento muy brevemente, yo pasé por episodios de ansiedad muy fuertes, hace ya varios años, podría decir con seguridad que quizá el último ataque de pánico que tuve probablemente ha de haber sido hace como 6, 7 años y en cuanto lo sentí fue algo que me impactó, que de pronto dije, ah, me dio pánico empezar a sentir un ataque de pánico, a pesar de que ya había mucho tiempo que ya tenía herramientas, en cuanto empecé a sentir ese ataque de pánico, me di cuenta que tenía herramientas para poder vivirlo y que no me iba a pasar absolutamente nada. El último último que tuve fue hace como tres años y fue totalmente detonado por la mente, estábamos haciendo este viajecito que no sé si han ido a Xcaret, pero este viajecito que te ponen una burbuja enorme en la cabeza y te conectan con aire, pesas muchísimo y vas caminando debajo del agua y bueno, yo no estaba consciente, no sabía o no puse atención que iba a ver estas grandes, grandes esculturas debajo del agua y en cuanto empecé a caminar, empecé a escuchar mi respiración y mi primera escultura, mi corazón, quien ha tenido ansiedad y ataques de pánico, me entiende perfecto, mi corazón empezó a acelerarse, pero de una manera horrible, empecé a sentir que se me iba en el aire, empecé a sentir que mi mente se apropiaba de lo que estaba pensando y en ese momento la verdad es que fue determinante porque en ese preciso instante dije, a ver, ¿puedo con esto? ¿Puedo en este momento parar ese tren de pensamiento? ¿Puedo parar todo aquello que mi mente está generando en este instante o no? Y ese fue uno de los mayores aprendizajes que he tenido porque claro, las personas, ya lo vamos a ver ahorita, las personas que tenemos más pita en nuestro cuerpo, en predominante, nos aventamos, somos como guerreros, ¿no? Decimos, claro que puedo, soy súper fuerte, pero en ese momento para mí fue un gran aprendizaje porque dije, no, no puedo. Y nos enseñaron ahí unas señales, ¿no? Como con los buzos de me quiero ir hacia arriba o estoy bien o estoy más o menos. Y ese momento de aceptar que estaba teniendo un ataque de ansiedad, que no estaba cubriendo con esa sensación de estoy debajo del mar, tengo esta cápsula, me siento encerrada, estoy viendo estas esculturas, ¿y qué pasa? Y la mente, ese momento de aceptar el no puedo fue la última enseñanza que me dio esta maravillosa maestra de la ansiedad. Ese momento en el que dije, no puedo, y le dije al buzo, me quiero ir hacia arriba, y me decía, calma, calma, no, no calma, no, me quiero ir hacia arriba, me rindo, me rindo con esta ansiedad. Y bueno, salí, lógicamente sentía que el pecho se me abría y me dolía, y le decía, es que la presión del aire, lo que pasa es que a lo mejor me está entrando mucho aire. Y la chica que estaba ahí, la que seguramente veo un montón de ataques de ansiedad diario, me dijo, no, el aire está bien, no, no es algo físico, es tu mente, tienes miedo. Si quieres, puedes quedarte aquí porque íbamos Julio y yo juntos. Si quieres, puedes quedarte aquí, no pasa nada, espera a que él salga, o puedes volver a intentar. Y fue muy fuerte porque en ese momento estaba yo sola, nadie se había salido, para mí era, imagínense, hace tres años, con todas las herramientas de Ayurveda, de yoga, de meditación, para mí era muy fuerte el pronto decir, aceptar, creo que no, creo que no puedo. En ese momento salió otra señora, mucho más asustada que yo, y sentía que se iba a desmayar, de inmediato fui con ella, le agarré las manos y le dije, no pasa nada, estamos bien, solo nos dio miedo, no pasa nada, y está bien que nos dé miedo. Y nos vimos, y le dije, ¿quieres volver a intentar? Volvemos a intentar, y se me quedó viendo, y le dije, si tú intentas, yo intento. Bueno, vamos, vamos a intentarlo juntas. Bueno, no saben el terror, y empezó otra vez esta hiperventilación, cuando empecé a meter los pies, y a decir, ok, sí puedo, y empecé a escuchar a mi mente diciendo, no puedes, no puedes, se va a romper la cosa esa, no puedes, no puedes, se van a mover las esculturas, no puedes, no puedes. Y en ese momento, cuando sentí que lo estaba haciendo para apoyar también a esta otra mujer, que había sentido lo que yo sentí, dije, claro que puedo, por supuesto que puedo, por supuesto que juntas vamos a poder. Y bueno, entramos, y en ese momento escuché mi respiración, en ese momento que sentí calma, sentí que era el momento preciso, el momento correcto, para poder volver a tener esta enseñanza de decir, ok, lo único que estamos aquí, y los únicos que estamos aquí somos yo y mi respiración. La respiración, como otras tantas veces, me va a sacar de esto. Y pues, precisamente, porque además, ¿quién ha estado en estas cosas que te pones? Lo único que oyes es esto, solo tu respiración. Y dije, ok, no me estaba ayudando la respiración, y entonces empecé a pensar en Ayurveda. Y dije, ok, si la ansiedad viene del aire y del espacio, sobre todo del exceso de espacio, y vayan tomando nota, si la ansiedad viene del aire y del espacio, sobre todo del exceso del espacio, el espacio se comunica con nuestro sentido del oído. ¿Y qué pasa si en lugar de enfocarme en la respiración, me enfoco en un mantra? Y estando allá abajo, empecé a decir, om, cari... Miren, me acuerdo y me empezó a temblar la pierna, ¿vieron? Cari, om, om, om... Y eso hizo que pudiera hacer todo el recorrido, que pudiera estar en calma, y que pudiera darme cuenta que la ansiedad siempre está ahí cuidándome, que la ansiedad aparece cuando tengo miedo de que algo me pueda pasar, cuando entra esta necesidad de protección. La ansiedad no es nuestra enemiga. Por muy fuerte que pueda parecer, por muy determinante que pueda llegar, por mucho que nos pueda asustar, si viene de nosotros, si está en nuestro corazón, si sale de nuestra alma para dejarnos una enseñanza, no es algo negativo. Y créeme que si has tenido ansiedad, yo sé que seguramente en este momento estás diciendo, qué dice, cómo que no es un enemigo, cómo que sentirme, cómo me siento está bien, te lo prometo que sí, y si tienes ansiedad, créeme que vas a poder controlarla, créeme que vas a poder encontrar la manera de entrenar a tu mente para que sea tu instrumento, vas a encontrar la manera de poder generar calma, generar calma. Ese es el punto. Porque eres tan poderoso, eres tan poderosa que generas ansiedad. Imagínate qué fuerte eres. Imagínate qué tanto puedes generarte un ambiente que hace que tu cuerpo reaccione, porque quienes hemos tenido ataques de pánico sabemos que el cuerpo reacciona, que lo sientes, lo sientes en tu corazón, que dices, se me va a parar el corazón. No, no te preocupes, no se te va a parar el corazón por un ataque de pánico. Pero puedes generar esa sensación de decir, se me está parando el corazón porque eres profundamente poderoso, porque tus pensamientos son profundamente poderosos. Lo único que tenemos que hacer es dejar de dirigirlos hacia los pensamientos de ansiedad y empezar a dirigirlos hacia los pensamientos de la calma. Pero tenemos que establecer cierta base, tenemos que establecer cierto, cierto, ¿cómo decirle?, como basamento, cierta estabilidad para que esa ansiedad no haga tantas olas. Imagínate que si estás en una vida muy agitada, si estás con muchísimo movimiento y de pronto llega uno de estos pensamientos parásitos, pues lógicamente eso va a empezar a hacer muchas olas en tu mente que después va a ser difícil de parar. Pero si tu mente está en calma, tan en calma y tan estable que puede llegar a este pensamiento detonador, este pensamiento parásito, no le va a generar ningún movimiento realmente profundo a tu mente. Así que toda esta introducción, toda esta anécdota para contarte de la ansiedad para que la estudiemos hoy a profundidad, para decirte que sé de lo que estás pasando si es que tienes ansiedad, sé de lo que hablo, créeme que sé muy bien de lo que hablo. Y cada otoño pues llega esta amiga ansiedad y me dice, hola, ¿cómo has estado? Porque el otoño trae un poco de ansiedad, porque el otoño nos viene a visitar esa ansiedad, porque el otoño está casi esperando la puerta. Y no debemos tenerle miedo, lo primero que tenemos que hacer es decir, bienvenida, ¿qué me vienes a enseñar el día de hoy? Muy bien, pues entonces vamos a empezar con nuestra presentación formal de qué onda con la ansiedad, qué es la ansiedad y cómo es que podemos generar calma. Porque eso es lo que más me importa, que aprendas a generar la calma. ¿Y qué es la ansiedad? ¿Qué es? ¿Quién ha tenido ansiedad? ¿Qué es la ansiedad para ti? ¿Cómo la has definido? ¿Cómo has encontrado la manera de explicarte la ansiedad? ¿Alguien me quiere compartir cómo es la ansiedad para ustedes? ¿Cómo la siente? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad de entrada es una reacción, es simplemente una reacción. Cuando recibimos un estímulo del exterior a través de nuestros cinco sentidos, lo primero que hacemos, sobre todo cuando nuestra mente no está suficientemente entrenada, lo primero que hacemos es reaccionar. Por ejemplo, si en este momento oigo un ruido muy fuerte, voy a reaccionar, mi cuerpo va a reaccionar, voy a voltear, ¿qué está pasando? La ansiedad es una reacción. Es una reacción, pero no únicamente a algo que viene del exterior, sino también y sobre todo a algo que viene de tu interior. Y esto es lo más fuerte, algo que tú estás generando desde adentro, que la mayoría de las veces no está presente, no puedes captar con tus sentidos, sino que viene desde lo que llamamos en Ayurveda parte de un sexto sentido, que es tu mente, que es la que logra interpretar toda la información que te llega a través de tus cinco sentidos. La mente, con esa información que recibe, empieza a generar pensamientos, empieza a generar suposiciones, empieza a generar ideas que magnifican aquello que puede ser o no que estés percibiendo. Y aquí hay una gran diferencia con otras reacciones que podemos tener. Las reacciones que suceden habitualmente en nuestra vida cotidiana son reacciones ante el entorno, reacciones ante lo que estamos viviendo fuera de nosotros. Pero en la ansiedad, la gran diferencia es que puede o no haber una percepción de algo real, sino que puede ser generada incluso por algo que no esté presente, pero que tu mente esté generando desde dentro. Por ejemplo, algo que a mí me generaba muchísima ansiedad era pensar, ¿y qué voy a hacer en mi vida? ¿Y qué voy a hacer cuando cumpla 30 años? ¿Y qué voy a hacer si me quedo, por ejemplo, sin lograr lo que debo de lograr? Y empezaba a pensar en eso y, bueno, era una vía de entrada a empezar a hiperventilar. ¿Había un estímulo que me lo provocaba? No. ¿Había un estímulo que me lo generaba? No. No es que nadie estuviera hablando de eso, no es que estuviera viendo algo específico, no es que alguien me lo preguntara. Es que yo empezaba a generar esa serie de pensamientos que me llevaban a un punto límite que la reacción que tenía era de ansiedad. La ansiedad nos hace sentir o creer que no podemos. Creo que no puedo con esto que me está generando mi mente. Ante este escenario que me presenta mi cabeza, hay una creencia limitante de no voy a poder con eso. No puedo. Es decir, es una sensación de incapacidad, es una sensación de impotencia que te invade a tal grado que te llega a inundar tanto la mente que incluso tu cuerpo reacciona frente a eso con un ataque de estrés contundente, con un ataque de estrés que hace que tus órganos reaccionen. Cuando crees que no puedes frente a ese escenario que la mayoría de las veces tú te estás generando, cuando te sientes incapaz, entonces llega la ansiedad. Cuando crees que no puedes, entonces imagínate, viene sobre todo de esta idea de un pensamiento, de una creencia limitante. Por supuesto que podemos. Te has preguntado ¿para qué sientes ansiedad? ¿Para qué llega la ansiedad a tu vida? ¿Para qué viene? ¿Qué te ha enseñado hasta ahora la ansiedad de ti? Porque en mi caso la ansiedad me enseñó un montón de cosas. Por ejemplo, te comparto que la ansiedad me enseñó esto que te decía, el poder que tengo para generarme un entorno anecdótico distinto de una situación en particular. Podría a lo mejor haber estado la mejor situación del mundo, pero yo tenía el poder de contarme otro cuento, de contarme un cuento horrible, de contarme un cuento trágico, de contarme un cuento de angustia total. Me enseñó que era mi mente la que iba escribiendo la historia de lo que me estaba sucediendo. Es decir, esto que los Vedas hablan mucho de lo real y de lo que te cuentas a ti. Lo que vemos, lo que está, no siempre es lo que tú estás experimentando, no siempre es lo que tú estás viviendo. No vemos la vida tal cual es, la vemos como no la contamos a nosotros mismos. Eso es lo que a mí me enseñó la ansiedad. Me enseñó que yo voy a generarme aquello que quiera generarme, que la situación puede ser maravillosa, que la situación puede ser grandiosa, pero si yo no controlo la manera en cómo me estoy contando esa situación, entonces puedo generarme una reacción distinta a lo que está pasando. ¿Qué te ha enseñado a ti tu ansiedad? ¿Qué has aprendido de ti mismo, de ti misma con la ansiedad? ¿Qué es lo que te ha enseñado esa ansiedad de la vida? Porque es una gran maestra, en verdad. La ansiedad es una de las maestras más grandes que al menos yo he sentido en mi vida, que yo he tenido la fortuna de experimentar y la fortuna de relacionarme diferente con ella. Y fíjate, para llegar a decir la fortuna, he tenido que pasar por un proceso de mucho aprendizaje de la ansiedad y de la vida misma. ¿Qué te ha enseñado la ansiedad de la vida? ¿Qué te ha enseñado de ti y de la vida? ¿Y hacia dónde te ha dirigido? La ansiedad tiene tal potencia y tiene tal empuje que puede guiar tu vida hacia el lugar menos esperado, que puede guiar tu vida hacia las prácticas más fuertes de disciplina y de empoderamiento. ¿Hacia dónde te ha llevado tu ansiedad? Porque tenemos que tener claro que la ansiedad, al ser un desequilibrio en Bata, es una energía de movimiento, es una energía de muchísimo empuje, es una energía de muchísima energía que te lleva hacia cierto lugar. ¿Qué genera la ansiedad? La ansiedad es algo que yo sé que, te lo voy a decir, vas a decir sí como no, pero créeme que sí, es algo súper fácil de equilibrar, porque es algo que sigue una línea clara de causa y efecto. Recuerda que algo que nos enseña Ayurveda es que no hay efecto sin causa. Muchas veces lo único que vemos, lo único que sentimos, lo único que nos damos cuenta es de los efectos de lo que estamos haciendo, de los efectos de nuestras acciones que no vimos. Todo es acción y reacción, absolutamente todo. Por lo tanto, si la reacción que estamos teniendo es la ansiedad, ¿cuál es el efecto? Si la reacción que tengo es que me estoy angustiando, ¿qué generó ese efecto? ¿Cuál es la causa? Y eso es muy simple, desde Ayurveda es súper simple. Es un estilo de vida más bata, es un estilo de vida que tiene muchísimas características, muchísimas gunas, bata, que va a abrirle la puerta a la ansiedad y la va a invitar a pasar a tu cuerpo, la va a invitar a quedarse en tu mente. ¿Qué es lo que más nos va a generar esta ansiedad? La irregularidad. Si quieres una fórmula para la ansiedad, sé irregular, sé completamente irregular. Haz todo lo que haces en tu vida a diferentes horas cada día, duérmete a veces a una hora, a veces a otra hora, que tus horarios de comida estén totalmente desordenados, que no tengas disciplina y eso va a poner la llave y va a abrir la puerta a la ansiedad. La ansiedad entra únicamente en vidas irregulares. La ansiedad entra únicamente en vidas que no tienen orden, en mentes que no tienen orden, en emociones que no tienen orden. Por lo tanto, quieres equilibrarte, quieres realmente dejar de lado la ansiedad, tienes que poner orden. La ansiedad es sobre todo un desequilibrio a nivel de cuerpo, bata, y a nivel de mente le llamamos rayas. Bata y rayas comparten la irregularidad, el desorden y el caos. Y aquí sí voy a ser súper contundente y súper precisa. No, no existe esta idea de es que yo tengo mi orden. El orden es orden porque la armonía es armonía. Todas aquellas personas que han tenido o que tienen ansiedad, angustia, ataques de pánico, lo que les está diciendo es ansiedades. Por favor, ordena tu vida, por favor, pon orden en tus cajones, por favor, pon orden en tus emociones, pon orden en tu cabeza, pon orden, prioriza, establece un horario. De lo que más nos genera ansiedad, punto número uno es la irregularidad. Punto número dos, la sequedad. Solo en un ambiente seco la ansiedad puede llegar y quedarse, únicamente en un ambiente seco. Si llegan pensamientos estimulantes de la ansiedad, pensamientos tóxicos, pensamientos que le llamamos pensamientos parásitos, y encuentran dentro de ti un entorno lleno de grasita, lleno de agua, lleno de amor, lleno de nutrición, esos pensamientos no van a poder generar ansiedad porque la ansiedad es seca. Y si tú estás seco y seca dentro de tu cuerpo, va a llegar esta ola de aire que es la ansiedad, que son estos pensamientos, y por supuesto que van a remover todo. ¿Qué es una vida seca? Por ejemplo, comer seco, por ejemplo, no usar aceite en la piel, o por ejemplo, exponerte al sol que no seca. La ansiedad solo llega y se queda en los ambientes secos. Y la ansiedad, les estoy hablando sobre todo a grandes rasgos para que puedan tener herramientas, ¿vale? Pero no es absolutamente todo. Estos tres puntos me parece que son súper importantes para que lo puedas aplicar en tu vida. La ansiedad también es un exceso de ligereza. Si, por ejemplo, en términos de alimentación, te la pasas comiendo ensaladas crudas y secas, si te la pasas tomando jugos verdes o smoothies, si te la pasas haciendo ayunos prolongados, si aligeras demasiado a tu cuerpo, la ansiedad va a llegar sí o sí. Es que no hay de otra. Cada vez que tú buscas generar mayor ligereza, cada vez que tú buscas que tu cuerpo, que tu mente estén más ligeros, estás abriéndole la puerta a la ansiedad. Y quien se haya puesto a este tipo de dietas, a este tipo de detox, de jugos, de una semana, de dos semanas, de 40 días, no me va a dejar mentir. Al principio te sientes muy bien, ay, que bien me siento súper ligera, pero de pronto empiezan a pasar los días. Y depende de tu capacidad digestiva, depende de tu resistencia, empiezas a decir, tengo mucha ansiedad, me estoy mordiendo las uñas, me estoy jalando el cabello, estoy temblando todo el tiempo, me tiemblan las manos, tengo mucha angustia. ¿Por qué? Pues porque estás invitando a la ansiedad con esa ligereza, con ese estilo de vida. Es muy interesante. Por ejemplo, les puse los puntos más importantes que generan ansiedad. Número uno, dormir poco. Si duermes poco, ¿a qué hora va a generar tu mente calma? Recuerda que cuando duermes, no únicamente tu cuerpo se está desintoxicando, también se está desintoxicando la mente. Cuando duermes, cuando tienes muchos pendientes, cuando no lograste en vigilia resolver cosas a nivel mental, vas a soñar, porque ahí es donde la mente dice, tengo que procesar esto, tengo que encontrar la respuesta a tal cosa, tengo que generar este punto de conciencia. ¿Pero qué pasa si duermes poco? ¿Qué pasa si además de dormir poco, duermes en horarios que no son los mejores? Vas a generar ansiedad. Si quieres dejar la ansiedad atrás, por favor, empieza a dormir más y empieza a dormir en buenos horarios. Si vives en la prisa, bienvenida la ansiedad. Y a veces, esa prisa se nos puede meter tan dentro de los huesos, tan en el alma, que a mí me ha pasado, sobre todo en el otoño. De pronto es domingo, abro el ojo, ya saben que yo trato de ser así súper disciplinada. Entonces, yo me levanto cinco, cinco y media, todos los días, incluidos los domingos. Y bueno, entiendo que de lunes a viernes, tengo que tener cierto ritmo, porque empiezo a dar consultas. Pero el domingo, puedo tardarme un poco más. Bueno, el domingo de pronto me levanto y digo, ya es tardísimo, tengo que hacer tal cosa. Si vivo en la prisa, por supuesto, que al ratito voy a estar con, tengo ansiedad, tengo ansiedad, me tengo que apurar, tengo que hacer tal cosa. ¿Y para qué? Pues para nada. Si vives en la prisa, si te estás apurando todo el tiempo, si estás presionándote todo el tiempo, te va a generar ansiedad. Trata de darte tiempo. Por eso te hablaba del orden y de la prioridad. Porque cuando tenemos orden en nuestra vida, sabemos qué es lo realmente importante. Sabemos para qué nos levantamos ese día, qué es lo que se va a llevar nuestra atención, y nos va a ayudar a tener mucha mayor conciencia de qué es lo importante, qué es lo fundamental el día de hoy. Falta de agua. Si te falta agua, la ansiedad va a llegar. Simple y sencillamente. El agua y la grasa no pueden faltar en tu vida si es que tienes atisbos de ansiedad, si es que tienes ansiedad, o si es que tienes ataques de pánico. Tienes que tomar suficiente agua, tienes que comer suficiente grasa. Si hay estreñimiento en tu vida, eso también es uno de los detonantes más fuertes de la ansiedad. Si te la pasas viajando, cambiando de horarios, cambiando de ciudades, cambiando de climas, eso va a invitar a la ansiedad. Si tienes poca guía o poco entrenamiento mental, si no estás pendiente de tus pensamientos todo el tiempo, si no estás entrenando a tu mente con meditación, con yoga, si no estás súper atento o atenta a qué estoy pensando en este momento. ¿Y quiero pensar esto que estoy pensando o no lo quiero pensar? Y aquí a lo mejor algunos de ustedes ya descubrieron eso, pero a lo mejor algunos de ustedes no. Yo la verdad es que antes de la ansiedad no distinguía entre quién soy yo y mis pensamientos. No lo distinguía, creía que yo era mis pensamientos, que yo era lo que pensaba. Por lo tanto, aquello que pensaba se convertía en lo que sentía, de aquello que sentía, se convertía en quién era. Y era totalmente reactiva, era totalmente voluble, porque los pensamientos diferentes que generaba, lo que ocasionaban, era que tuviera diferentes emociones, diferentes escenarios de lo que estaba viviendo. Por lo tanto, la ansiedad o la tristeza o el enojo o la alegría podía llegar de una manera totalmente inesperada. Un día que dije, esto se para ya. Esto se detiene aquí, en este momento, y me fui a aprender a meditar. Así ya tiene bastantes, bastantes años, tendrá como 15, como 15 años, que fui mi primera vez al Centro Budista en la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Y dije, pues a ver, vamos a ver cómo es esto de la meditación, porque yo ya no puedo con esta cabeza, porque yo ya no puedo con estos pensamientos, porque me habla de todo, porque de todo tiene una opinión, y no puedo hacer nada para callarlo. Y no me pasó la primera vez, por supuesto, estaba yendo todos los domingos, todos los domingos, me veían ahí formada a las 9 de la mañana en el Centro Budista, echándole ganas para aprender a calmar esa mente, para aprender a guiarla. Una de las veces que estaba meditando, sentí por un microsegundo el no pensamiento. Por supuesto, en cuanto sentía el no pensamiento, llegó el pensamiento. Pero en ese no pensamiento, me di cuenta que si mi mente se había parado y yo no había desaparecido, entonces yo no era mi mente. Entonces yo era algo más. Entonces la mente era una herramienta de mi alma, era una herramienta de mi ser. Yo era algo más que mis pensamientos. Y ahí en mi crecimiento personal, en mi conciencia, di un salto cuántico, porque ahí dije, ok, entonces si puedo parar a la mente, también puedo hacer que piense otras cosas. Ahí fue donde empecé a tener este empoderamiento de decir, ok, y si no quiero pensar en eso, si no quiero estarle inyectando a mi mente esos pensamientos parásitos, ¿cómo le hago para pararla? ¿Y cómo le hago para cambiar el pensamiento? ¿Cómo es que puedo inyectar de manera distinta pensamientos de calma y de paz? Por supuesto, a veces me funcionaba, a veces no me funcionaba, porque me faltaba la otra parte, porque me faltaba la parte del estilo de vida, la parte que le diera solidez, estabilidad y consistencia a todo mi cuerpo. A veces no funcionaba cuando tenía cierto tipo de vida que hacían que eso no generara. Mi amor, ¿me traes mi cable, por favor? Que eso no generara demasiado movimiento de pensamientos, pero cuando mi cuerpo estaba inestable, cuando mi cuerpo estaba en desbalance, pues lógicamente no, por más que hiciera, no se generaba esa calma. Esperen, déjenme conectar mi celular, un segundito. Que no me aseguré, perdón, de tener fila suficiente, pero ahorita lo conecto y listo. Ahí está. Muy bien, entonces, súper importante tener guía mental, tener claridad de cómo es que podemos realmente guiar a nuestra mente hacia donde necesitamos. y la ansiedad, como les decía, es una gran maestra para eso, porque la ansiedad sobre todo es movimiento. Ten muy claro que cuando tienes ansiedad, es tu alma tratando de moverte hacia el lugar, hacia la situación, hacia el entorno donde debes estar. porque la ansiedad es un desequilibrio sobre todo en el cuerpo de Vata y Vata es el dosha del movimiento. Vata, cuando se presenta de manera exacerbada en nuestra vida, es para movernos, para llevarnos hacia otro lugar. Cuando la ansiedad llega, es porque te tienes que mover del lugar en donde estás, del lugar físico, del lugar emocional, del lugar relacional, tienes que moverte de ese lugar en donde estás y para eso está llegando la ansiedad para empujarte, para decirte aquí no debes estar, aquí no estás bien. La ansiedad se va a sentir diferente dependiendo de tu dosha predominante. Si tienes un dosha predominante con más Vata, vas a sentir esta típica ansiedad, esta ansiedad que conocemos muy bien, esta ansiedad que nos habla del temblor, de los tics, de morderte las uñas, de estar, por ejemplo, ¿qué otras cosas hacemos con la ansiedad? De estar tome y tome y tome agua, de estar arrancándote el cabello, de estar con movimiento en las manos o estar con movimiento en el pie. La ansiedad para las personas que tienen más Vata es la ansiedad más fuerte, es la ansiedad que puede llegar a generar ataques de pánico que nos hace sentir frágiles, que nos hace sentir indefensos, que nos hace sentir que el mundo es enorme, es un espacio enorme y nosotros somos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Sin embargo, esa no es la única manifestación de la ansiedad. Si tú tienes más Pita en tu naturaleza, tu ansiedad la vas a demostrar en forma de agresión, la vas a demostrar en forma de enojo, en forma de desesperación, en forma de grosería, en forma de intolerancia, de irritabilidad y muchas veces uno recibe estas acciones de este tipo de personas y decimos ¡Ay, qué mugre, qué mala onda, qué fea persona! Pero no pensamos que lo que esa persona está sintiendo es muchísima ansiedad que está tratando de salir de ese cuerpo. Recuerda que al fin y al cabo esa ansiedad es una de la energía más fuerte, una de las energías más fuertes que existen y que nos mueven. Pero de pronto cuando la tenemos dentro y sobre todo cuando no la dejamos expresarse, pues se va a generar tanto movimiento que va a buscar salir de alguna manera. Y por eso es que en las personas que tienen más pita en su cuerpo, esa energía se va a calentar y va a salir como agresión, va a salir como comentarios ácidos, va a salir como desesperación, va a salir de una manera muy afilada, muy intensa, muy caliente. Pero también hay una tercera manifestación y estoy hablando en términos generales de la ansiedad, que es la ansiedad de las personas que tienen más capa en el cuerpo. Recuerden que los doshas no viven en la mente, los doshas viven en el cuerpo. Las personas que tienen un cuerpo más capa van a vivir su ansiedad a través del silencio y a través de la comida. Sobre todo, tratar de callar esos nervios que tienen dentro, tratar de callar eso que les está pasando. Ahora, si tú no tienes una naturaleza más capa, pero tratas de apagar eso que estás pensando y sintiendo con comida, también tiene que ver mucho con nuestra cultura, también tiene que ver mucho con lo que es socialmente aceptado. Del todo, no se ve mal visto el comer, el estar comiendo, el estar tomando un snack, más ahora con este tema de snacks cada tres horas que ayuda a irse cuidado, porque eso es adicción de la comida, eso es adicción de lo que estás comiendo, de la mente, eso te genera un desbalance. Entonces, si tú estás comiendo, también es un signo de ansiedad fuerte, sobre todo si lo que se te antoja es el sabor dulce. El sabor dulce que no es únicamente el azúcar, aunque a veces lo relacionamos directamente con el azúcar, son los cereales, las frutas dulces, la leche, las semillas, las verduras que crecen por debajo de la tierra, es un sabor tan pesado que nos dopa, nos dopa, nos ceda. Al cedarnos, hace que nuestra mente se sienta un poco en calma, hace que nuestra mente esté como más apaciguada, está sedada, y entonces la ansiedad baja un poco, pero no le estás resolviendo, no le estás centrando de lleno realmente a esa ansiedad. Las personas que tienen más capa prefieren estar comiendo a realmente sentarte con esa ansiedad y decir, a ver qué onda, por qué estás llegando, qué estás queriendo decirme con tu presencia. ¿Cómo resolverla? Por supuesto, hay que llevar todo un tratamiento holístico, hay que llevar todo un tratamiento personal, pero con base en lo que les he contado bastante, bastante fundamental, les podría decir, primero, hay que descubrir cuál es la causa real que está generando aquello que está poniendo el terreno para que llegue la ansiedad. Es decir, ¿cuál es el motivo por el que tú estás teniendo ansiedad? ¿Es que eres muy irregular? ¿Es que hay un desorden en tu vida? ¿Es que hay un desorden en tu mente y en tus emociones? Pues a resolverlo. O la causa es que hay mucha sequedad, o la causa es que hay mucha ligereza, o la causa es que hay mucho frío, o la causa es que no has querido echar raíces, o la causa es que tu estilo de vida es de muchísimo movimiento. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa real de tu ansiedad particular y única? ¿Cuál es la causa? Y estás dispuesto, dispuesta a dejar de generar esa causa porque aquí viene el gran punto que te va a traer el balance o no, porque un montón de personas no están dispuestas, no quieren cambiar su estilo de vida, no quieren modificar la forma en cómo están llevando su día a día, pero quieren resolver la ansiedad y entonces muchas veces se cree que es mejor doparte, que es mejor medicarte, o que es mejor cambiar un medicamento alópata por un medicamento herbal porque no están dispuestos a hacer un cambio en el estilo de vida. Bueno, si no haces un cambio en tu estilo de vida, si no trabajamos la causa, ese apaciguamiento de la ansiedad, esa calma aparente no te va a pertenecer, no va a ser realmente tuya, vas a estar dependiendo todo el tiempo de aquello externo que hace que tu mente se vuelva cada vez menos tuya, que hace que tu mente se vuelva cada vez menos tu instrumento y que siga teniendo poder sobre ti. Hay que trabajar con la causa real, hay que cambiar sí o sí tu forma de vivir, tu forma de comer, tu forma de hidratarte, tu forma de dormir y tu forma de pensar. ¿Se puede? Por supuesto que se puede, aquí hay una persona que lo sigue trabajando, porque no es que digas ya perfecto, llevo un mes sin ansiedad, ya dejé la ansiedad atrás, no, para nada, una vez que esa maestra ansiedad te elige, va a estar acompañándote gran parte de tu vida y en cuanto sientes que llega, en cuanto sientes que se sienta aquí al lado tuyo, tienes que fortalecer esos hábitos nuevos, tienes que ser más disciplinado, más consciente para que no se quede. Si estás dispuesta, dispuesto a cambiar tu forma de vivir, de comer, de hidratarte, de dormir y de pensar, por supuesto que la ansiedad se va a convertir en una maestra, si no es totalmente válido, hay personas que dicen yo no quiero, está bien, en algún momento ojalá te llegue el punto de decir voy a cambiar mi vida, voy a mejorar de esta manera en cómo me estoy desenvolviendo con mi mente y con las situaciones. Número uno causa, número dos estímulos, ¿cuáles son aquellos estímulos de tu ansiedad? Cada uno de nosotros tenemos detonantes específicos, tienes que tener muy claro cuáles son tus detonantes, primero para desactivarlos, como si fuera una bomba, vamos a desactivarlos y vamos a generar pensamientos contrarios, pero tenemos que tener primero tu cuerpo siempre bien, bien estable. Una de las estrategias que te puedo compartir que me ha funcionado muchísimo, me sigue funcionando, es dirigir la mente en esos momentos de ansiedad, en esos momentos de detonadores hacia otros sentidos. Por ejemplo, en mi caso, la ansiedad que yo tenía era una ansiedad muy auditiva, una ansiedad donde yo escuchaba mis pensamientos, los escuchaba demasiado, y les hacía caso, tenían un poder enorme porque oía que mis pensamientos me estaban diciendo, pero ¿y qué tal si me quedo sin aire? ¿Pero qué tal si no puedo salir? ¿Pero qué tal si, y qué tal si, y qué tal si? Por lo tanto, al dirigir la mente del oído hacia la piel, la ansiedad se paraba. O si veía, por ejemplo, una de las veces que me pasó, estaba en el Cañón del Sumidero, han ido al Cañón del Sumidero en Chiapas, es hermoso, es inmenso. Estaba en una de estas barquitas que hay ahí en el Cañón del Sumidero, íbamos para ahí a mitad de este gran río, y de pronto volteé hacia arriba y vi lo grande que era esa pared del cañón, volteé del otro lado y vi lo grande que era y luego vi hacia enfrente y vi lo extenso que era y vi hacia atrás y en ese momento me sentí pequeñitita, pequeñitita, pequeñitita y empecé con entonces, ¿qué hice en ese momento? en lugar en lugar de quedarme con los ojos y lo que estaba viendo, metí la mano en el agua, la metí, piel, eso cambió la temperatura de mi mano y la mente de inmediato dijo, ay, esto y lo que estoy generando en pensamientos no es tan importante, lo importante es que esta agua está fría, se siente diferente, o por ejemplo llevarlo a la aromaterapia, en ese momento oler algo, llevar tu mente hacia otro lugar porque nuestra mente es maravillosa, nuestra mente es súper noble, nuestra mente es como un niño que tienes que ir guiando la atención pero es importante que te empoderes de tu mente para que guíes tu atención, si en el momento de la ansiedad te das cuenta que tu detonador viene de cierto sentido, cambia el sentido, cámbialo, cámbialo de inmediato y enfócate en ese nuevo sentido, si de pronto necesitas pellizcarte, si de pronto necesitas aplaudir, si necesitas jalarte el cabello y decir a ver aquí, algo que te ayude a mantenerte en el presente, algo que te ayude a mantenerte en el aquí y el ahora, algo que te ayude a verdaderamente estar de nuevo con tu mente en donde está tu cuerpo porque de lo más poderoso que hace la ansiedad es sacarnos de nuestro cuerpo, es vivir en un mundo de suposiciones que no existe y te estás perdiendo lo único que tienes que es el momento presente. si alguien quiere trabajar a profundidad, si está listo, si está lista para realmente resolver esa ansiedad, para realmente cambiar su forma de vida, vamos a tener un programa del 19 de octubre al 8 de noviembre, un programa ayurvédico, holístico, donde estas tres semanas vamos a hacer rutinas, vamos a explicar la ansiedad desde donde viene, vamos a probar diferente comida, vamos a tener diferentes horarios, vamos a establecer un orden en esa mente, vamos a tener una práctica realmente dedicada para que puedas ir empoderándote de esa calma, como más allá de dejar la ansiedad atrás, como puedo construir la calma, ya no vamos a darle tanto peso a decir que me ha dado la ansiedad, sino a decir si puedo construir la ansiedad, que puedo hacer para construir también la calma, este programa va a ser completamente online, lo vas a poder hacer a la hora que tú quieras, siempre y cuando que trates de establecer ciertos horarios, va a ser completamente en nuestra página online, los videos ya van a estar ahí cargados día por día, este día tienes que hacer esto, por supuesto va a ser un programa bastante estable, porque no queremos generar mucho movimiento y mucho cambio, el programa va a tener los videos de la rutina maturina, va a tener los videos de la rutina nocturna y cada semana vamos a incorporar un nuevo acto, más o menos vamos a dedicarle 30 minutos en la mañana, no es mucho, 30 minutos en la mañana vamos a pasarte ciertos tips de alimentación, ciertos tips de recetas para que puedas cocinarte de manera distinta y para que tu cuerpo tenga mucho mayor amor, mucha mayor protección y estos pensamientos no te generen ese remolino y ese caos, si a alguien le interesa este programa es bajo donativo, tú puedes decir de cuatro opciones que te estamos dando cuánto es lo que puedes aportar, cuánto es lo que puedes cubrir, vamos a tener una mini sesión antes del programa y una después del programa para personalizarlo para decirte tú además vas a hacer esto, además puedes tomar estas hierbas, además agrega más guío, tú comes más verduras de tierra, tú vas a hacer específicamente esto antes y después del programa es una mini sesión de asesoría personal y además va a haber clases, clases de por qué el estreñimiento es un detonante de la ansiedad y qué es lo que puedes ir haciendo para dejarla atrás. Bueno, pues con eso termino mi participación en esta charla el día de hoy, quería darles un montón de herramientas pero la verdad es que me parece que es primero bien importante entender de dónde viene, entender cuáles son las causas y si a ustedes les late les puedo compartir después en los posts diferentes herramientas para que puedan irlo dejando atrás. Les recomiendo muchísimo este programa, lo hicimos el año pasado, lo hicimos un poco más teórico, este año va a ser mucho más práctico y la verdad es que las personas que se inscribieron y lo hicieron, porque ahí es donde está el punto, por eso este año decidimos hacerlo más práctico. Las personas que realmente lo hicieron, bueno, he visto un cambio pero impresionante, impresionante en muchas personas que conocí en ese programa y que han ido avanzando, ¿vale? Entonces, quien se quiere inscribir puede entrar a www.ayuperourbana.com, le dan el mandala azul que son los talleres y ahí viene el programa. Es un programa que la verdad es muy, muy entrañable para mí, es un programa que siempre me pone a mí en el filo de la ansiedad, porque estar hablando de la ansiedad, estar generando cosas, pues es como si la invitara, es un programa que hago desde el alma porque algo que más me ha, de lo que más me ha ayudado a ir a ver es justamente decir, esta ansiedad, vente maestra, siéntate acá, pero no te me metas en los huesos. Que tengan un muy, muy buen lunes, finalización o terminación de este lunes, hagan su rutina nocturna, descansen y pues nos estamos viendo en la semana. Namaste.